La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Decide alumbrar tus ojos, tus ojos de cuarto menguante La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Despierto, la noche me invita a volar Tu cuerpo, tu cuerpo nocturno paisaje Tu cuerpo canción de la tarde Y muero Borracho en alguna oración Sintiendo Tu pelo enredando mi sangre Tu pelo caricia del aire Y como he de saber si vuelvo Solo si el sol decide alumbrar tus ojos Tus ojos de cuarto menguante 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 Tus ojos deolph Tus ojos de nuevo Tus ojos de nuevo Tus ojos de nuevo Tu ¿Damián? ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias!